El cordero, el cordero, y molado en la cruz. Nuevo canto, levantaremos, alguien en su trono está. Vino y santo, el cordero, y molado en la cruz. Nuevo canto, levantaremos, alguien en su trono está. Santo, 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 un estado poderoso. Y vuelve en el siguiente lugar. La gración me canta, oh sana, yo soy. El cordero, el cordero, y molado en la cruz. El cordero, el cordero, y molado en la cruz. El cordero, el cordero, y molado en la cruz. El cordero, el cordero, y molado en la cruz. El cordero, el cordero, y molado en la cruz. El cordero, y molado en la cruz. Tan cantoso, asombroso, con su olor es sin Jesús. Jesús, 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 con su olor es sin Jesús. Jesús, Jesús, tan grandioso, asombroso, con su olor es sin Jesús. Jesús, Cristo, tu nombre es grande, fuerte y inagorable, tu miseria, gloria a su rey. Santo es el Señor, amén. 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 la creación te canta, consagra yo soy tú eres mi todo, y no te amable ¡Santo, santo, 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 santo! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién me la ganó? La creación te canta, consagra yo soy tú eres mi todo, y no te amable Santo, 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 Dios todo poderoso